aprender marketing digital en 60 minutos el objetivo de este vídeo es que dentro de una hora tú tengas la capacidad de saber cómo usar una estrategia aún en el mundo digital recuerda que estamos en un mundo cada vez más digital que es donde las compañías tienen que adaptarse un cambio o se ven obligadas simplemente a desaparecer mi nombre es julio darwin el CEO de reinos digitales la primera universidad enfocada de marketeros digitales la idea es de que sepas cómo se hace una estrategia de pautas de posicionamiento de redes sociales y estrategia mobile y cómo puedes regularla vamos a explicarlo en un lenguaje que está muy amigable la idea durante esta hora es que no es aplicar absolutamente nada de tecnicismo dentro de una hora sepas muy bien de cómo se maneja este medio digital entonces vamos allá este slide se los de acá porque es importante que estemos generando contenido pero es importante que estemos ayudando a su difusión desafortunadamente el alcance en las redes sociales cada vez es menor cada vez es menor hay una tendencia muy clara que hemos visto sobre la tendencia del usuario que es lo que está haciendo donde está navegando si ustedes miraban inicialmente la gente está muy enfocada en canales como facebook en este momento ya se fue para canales un poco más como instagram y para redes sociales que está creciendo más este año es cuál es la red social que está teniendo el nuevo crecimiento este año aquí se la deje estricto bailes 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 estricto testo kawaii son redes sociales que están creciendo aquí les dejo pues código que les dejo los links para que la descargue es muy importante que tenga esta aplicación porque bailamos entretenemos y jugamos esto es un fenómeno cultural es una métrica o sea tienen 1500 millones de descargas de diferentes tiendas y eso que es una métrica en noviembre 2019 tenemos que tener en cuenta que esta crees estas redes sociales está creciendo una velocidad rapidísima que instagram o sea tengamos en cuenta que dentro de nuestra estrategia tengámoslo en cuenta pero entonces porque le coloquen newsletter o email marketing como un elemento fundamental de contenido porque es importante que ustedes cuando tengan contenido de valor busquen la manera de difundirlo recuerde como el alcance orgánico cae si tú haces un buen artículo pero no tiene una buena comunidad tu contenido va a quedar estancado o sea es bueno si tú tienes una base de datos que que cojas e invites a ellos para que lo consuma el email marketing sigue siendo es uno de los canales más importantes pero utilizándolo de manera adecuada hay mucha gente que si tú le escribes le preguntas te va a decir no a mí el correo masivo no me sirve no me funciona me parece muy mal canal pero pregúntale que fue lo último que usted envió que muchos de ellos posiblemente le van a decir yo envió publicidad pero antes también publicidad no no lo utilicen para bombardear como se lo dejen este like utilice para enamorar imagínate esto yo voy a la mía bonita la novia bonita sin conocer y le pide un beso cual creo que será la respuesta bueno o mala imagínate esto que en un lugar de hacer esto veo la niña bonita le envió una carta le envió las flores le envió unos chocolates bien y luego si voy a un impacto publicitario sería bueno sería mejor entonces esto es el email marketing que haces tú identifica es el usuario de él haces contenido de valor con fin comercial no llegas a bombardearlo 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 donde está el sitio digital en la personalización del contenido si yo llego y cotizo en tu tienda ropa para beber para niños el contenido que recibes esa persona es un contenido diferente al que cotizó productos para niños si yo te cotizo una moto de 100 centímetros cúbicos el contenido es diferente de 200 de 500 de 1000 entonces personalicen el contenido para mí en el primer ejemplo que les venía haciendo yo tengo una hija cuando a mí me llega un correo que me llega te tengo la última condición para emma es muy diferente para que me llegue a un correo hola hoy tenemos 50 por ciento descuento para la ropa para bebé hagan contenido personalizado parrillas de contenido y utilice el email marketing 70 a 30 70 por ciento de comunicación y 30 por ciento de promocional en seo otro elemento fundamental en la georeferenciación esto lo pueden hacer ustedes por medio de una herramienta que se llama google mi negocio ingreses registrense le voy a hacer un ejercicio así vayan a google vayan a google y busquen diferentes cursos hagan esa búsqueda y hagan nunca de una empresa para que se den cuenta que muchas empresas tenían la dirección bastante grande y demás eso es porque lo han registrado en google mi negocio y porque también nos importa porque la gente vaya y deja una reseña hagan tres elementos vayan a google mi negocio 2 hagan una publicación semanal 3 suban sus productos y servicios ahí les voy a dejar hacer un catálogo como dentro de la plataforma y por último no olviden decir a la gente a su cliente que siempre les dejo una reseña sobre cómo fue la experiencia con su marca sí pero dice que hoy estoy cerrado mira verifica gratis tu barbería si le das clic aquí puedes manejar información que quieres que te sientes bien modificar horarios poner tu teléfono y subir fotos pero vamos a mirar la estrategia de referidos como se vería actualmente es una estrategia multicanal es una estrategia multicanal que es una estrategia de marketing multicanales busca difundir un mensaje homo negra a través de diferentes diversos canales de comunicación combinados medios digitales y análogos para aumentar la oportunidad de interactuar con el comprador qué es esto digital no llega para arrasar con absolutamente nada digital llega para complementar es bueno estar estar está haciendo estrategia de medios es bueno estar pautando en canales tradicionales es fundamental no lo dejemos de hacer toda esta parte de apl de tl de actividad es fundamental venimos simplemente a complementar recuerden que nosotros trabajamos para la marca y es importante que nuestra marca no la sigan viendo en eventos en revistas es importante hacer presencia en revistas yo creo que estamos en un mundo donde los medios de comunicación siguen jugando un papel muy relevante en la toma de decisiones de las personas creo que latinoamérica lo vemos muy bien en la parte político sobre todo es importante que sigamos haciendo estrategias de medios tradicionales actividades hagan actividades y por último y no menos importante esta estrategia de referido hay muchos programas que le van a permitir a ustedes generar enlaces para que ustedes puedan compartirlo con su audiencia y ellos recomendar su página sus productos de tal manera que ellos también ganen un beneficio eso es lo que básicamente conocemos como multicanales whatsapp es lo que ahora vamos a llamar móvil que es móvil el mundo cada vez mucho más mobile si ustedes miran todos esos computadores de escritorio técnicamente están dados a desaparecer analicen vayan una herramienta que se llama google analytics que deben tener todas las páginas de internet y analicen cuánta audiencia tienen ustedes en mobile y cuánta audiencia tienen ustedes en escritorio y se van a dar cuenta que va a cada vez más al laza que es importante que nos enfoquemos en la estrategia mobile de ser posible busque crear una aplicación para que pueda conectar a tu cliente en un canal externo entonces generar una aplicación no es así de sencillo como ustedes están pensando para generar una aplicación vamos a tener tres problemas principales cuáles son seducción recurrencia y desarrollo que seducción yo porque voy a descargar a cambio una mega de mi cédula para descargar su aplicación busque la manera de conectar al usuario miren lo que está en la empresa como mcdonald los cupones de descuento y demás están en las aplicaciones despegar te da precios muy especiales en la aplicación porque hacen esto para incentivar a su descarga pero podría decir al usuario que obligarlo si quieres dar una cita conmigo hágalo desde la aplicación si quieres ver su historia médica hágalo desde la aplicación y de esta manera empezamos a empujar al usuario a llevarlo a tu descarga que es la ventaja de que descargue tu aplicación vamos a abrir un canal adicional que canal adicional es porque conocemos como push o notificación recuerde que en la actualidad tenemos que hacer estrategias 360 que estrategias 360 google facebook linkedin instagram y quien llega también llegan toda esta parte de mobile a reforzar eso por medio de los push o notificación cuando pides un uber te llega una notificación eso es lo que conocemos como push entonces busquen por ejemplo la manera de que se educa al usuario para que la descargue segundo problema recurrencia que recurrencia busquen la manera de que el usuario regrese posiblemente usted tiene uno como sea alguna aplicación que me ha puesto a utilizar entonces que puedes hacer tú ahí tienes que buscar la opción de que la gente vea indicadores que haga esta creatividad de ustedes en su negocio y por último desarrollo que es mucha gente se está quedando en el camino porque no tienen dinero para mandar a hacer una app si están esperando a completar el dinero déjenme decirle que esto nunca va a pasar hay una frase muy bonita de simón de rap y que dice el avión hay que armarlo volando que es eso si en este momento no tiene un presupuesto busque herramienta como win tune donde pueden hacer algo básico de paso valida en la idea hay otro error muy grande que yo veo que cometen mucha gente es que manda a hacer aplicaciones manda a hacer webs manda a hacer una cantidad de cosas sin ni siquiera validar las ideas tú podrías tener una idea validar la acá y luego a ir una agencia más profesional que te puedan hacer algo mucho más fuerte que es una aplicación que es muy vicio vamos a jason jason es un tipo normal un tipo como tú al que le encanta disfrutar con su smartphone y sus aplicaciones un día tuvo una gran idea pensó en una app que podría tener mucho éxito y conseguir muchos miles de descargas el problema es que jason no tiene la menor idea sobre cómo desarrollar una aplicación él solo es una persona corriente que no sabe nada sobre lenguajes de programación bueno podría intentar aprender pero no sería fácil y necesitaría mucho tiempo para ello jason se pregunta si existe alguna herramienta sencilla para convertir su idea en la aplicación que está buscando estudia de suerte jason pégale un vistazo a moving cube moving cube es la mejor herramienta online que permite a cualquier usuario de internet crear magníficas apps de forma gratuita publicarlas en todo el mundo y ganar dinero es así de sencillo es realmente así de sencillo moving cube te ofrece una gran flexibilidad y la mejor funcionalidad para crear apps móviles crea apps compatibles con cualquier smartphone o tablet tanto si es android iphone ipad windows phone blackberry o cualquier otro modelo ocupado espérate con moving cube podrás publicar sus apps en las tiendas ya voy ya voy en 10 minutos para que así las puedan descargar millones de personas en todo el plan moving cube es gratuito y te permite ganar dinero online mostrando publicidad dentro de tus apps pues tú te llevas el 70% de los ingresos generados por la publicidad de tus aplicaciones cuando y eso se dio cuenta de esta gran oportunidad empezó a pensar en más y más apps que podría crear para ganar todavía más dinero él también trabaja en una empresa y decidió crear una app para promocionar sus productos su jefe se puso muy contento y jason obtuvo un ascenso gracias a moving cube crear tus apps móviles no podría ser más fácil visita www.movilcube.com y empieza a crear tus apps